Gracias, porque quiero ponerlo. Hablábamos del falso lazo, ¿no? Hablábamos del falso lazo. Y lo siguen haciendo. El falso e hipócrita mensaje del presidente. Vamos a analizarlo, paso a paso, porque esto se merece un paso a paso. El que no quiera ver lo bueno, que cierre los ojos. Pero, ¿dónde está lo bueno? El que no quiera ver lo bueno, que cierre los ojos. Pero, ¿cómo lo cierro? ¿Dónde está? Yo quiero ver lo bueno. Yo sí quiero ver lo bueno, presidente. ¿Dónde está? Que no quiere escuchar los vientos de mejoría, que se tape los oídos. Si usted no quiere escuchar los vientos, ¿no? No es un pedito, cuidado, no sea mal pensado, no sea grosero ni puerco. No es el pedito, es los vientos. Los vientos de, vamos por el cambio, no sea grosero. Ya salió el otro malcriado a decir el pedito. El pedito es una, no sea grosero, no sea puerco. Los aires de cambio. Señor presidente, señor presidente, ¿qué cambios? ¿Qué cambios? Cambios para peor. Mayor mortalidad por situación de violencia. Escuelas sometidas por delincuentes. Vacunas que llevan al secuestro y muerte de ciudadanos. Medicinas que no llegan. ¿Qué cambios? ¿Qué vientos de cambio, por Dios? El que no tenga nada bueno que decir, que piense un poco. El que no quiera sumar, que no reste. Oiga, esta comparación es más o menos diciéndonos, incluso a nosotros, es, si no quieres hacer algo mejor, cállate. No nos puede callar. No nos vamos a callar. Esto no es una pelea contra usted, por si acaso. Yo estoy en contra de esta situación de algunos comunicadores, que la respeto, que se ponen esto de, vamos a pelearnos, vamos a pelear. No, 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 yo no quiero pelear. Pero no nos puede callar. No nos puede decir que solamente decimos cosas negativas. Usted no puede con un video cambiar la realidad de las cosas. Usted está mintiéndole al pueblo ecuatoriano. Usted no está diciendo cosas reales. El que no quiere multiplicar, que no divida. El que no tenga nada que ocultar, bienvenido. Por Dios, presidente. Caso Danubio. Nunca comparecieron. El que no tenga nada que ocultar, bienvenidos. Señor presidente, los adhonoren. Los adhonoren la plata que se llevaron en la aduana, la venta de cargos en su gobierno. Señor presidente, están metiendo las manos en la justicia, lo que usted tanto criticaba de Correa. Se quieren tomar la contraloría. Pandora Papers. Por Dios santo. Este es el video más hipócrita que he podido ver del presidente. Bienvenidos todos a la misma mesa, con las manos y las buenas intenciones a la vista. Nada por rebajo. Porque estamos haciendo cosas buenas en el camino. Rumbo al Ecuador que dejaremos a las nuevas generaciones. Con resultados que benefician a todos. Así gobernamos juntos. Para un verdadero encuentro nacional. Obviamente esto es por el tema de la comunicación. Obviamente es el nuevo secretario de comunicación. Pero cada cosa, cada palabra, cada letra, es un asunto de reflexión a lo contrario que ocurre. Dice acá Nelson Salazar, dice, un satírico con este video literalmente, dice, tiene don para contradecirse. Sí, sí, me parece espectacular. El que no quiere sumar, perdón, el que no quiere restar, disculpe, si sacamos el que no sepa la raíz cuadrada, no, no es así. A ver, vamos por fracciones. No, a ver, el que no quiera sumar, que tampoco reste, eso. El que no sepa multiplicar, qué vago que regrese a la escuela. Oiga, señor presidente, qué vergüenza. Ojalá que pueda ver el video usted mismo y repase todas esas cosas. Usted habla de libertades y está evitando que sus ministros vengan a los medios de comunicación. No venga el mío, no me interesa. A la aposta que son sus panas, hoy los odia. Ya no son sus panas. Usted quiere hablar de cosas buenas cuando seguimos sufriendo por la inseguridad. Y ojo con el tema que vamos a hablar ya mismo. Porque ni siquiera hay un buen sistema de capacitación y de ingreso a policías. Porque desde ahí les empiezan a quitar plata. El que no tenga nada bueno que decir, que piense. Es decir, que nos callemos. Esa es su libertad de expresión. Esa es la ley mordaza que usted votó al tacho de la basura. Era que se tire con todo y proyecto. Usted y de cabeza. El video más hipócrita del presidente de la república. Sin duda alguna. Esa es la ley mordaza. Esa es la ley mordaza. Esa es la ley mordaza. La ley mordaza. Gracias.